Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en... Que hemos sacado de historia con Gunja, vaya que... Estuvo muy fácil en realidad, me ganaron una que otra vez, pero estuvo muchísimo más fácil que sacar con Julia Así que ahora nos toca con Mokujin, puta madre, ahora pues Mokujin con sus milión técnicas Dependiendo de lo que nos toque tenemos que pelear Así que vamos a ver como nos va Ok, soy un conocidazo Au Demonios Bien Ahora que me tocará Eh... Ah, soy Shaoyu, ok Au Demonios Todo el entrenamiento De las pataditas Nooo, me ganó Está mal, estuve cerca Ok, ahora soy Warran Nooo, yo se moría ya, se moría ahí Pero bueno, ya le gané Ahora vamos contra Yoshimitsu ¿Y quién seré yo ahora? Ah, soy King Ya lo vi por las técnicas Me estaban saliendo fáciles Ay, mira que no le doy la patada Fuera acá Muy bien, vamos al siguiente Soy Brian Un enemigo acérrimo de Yoshimitsu Ahí se va ya Ahora contra King A ver, ¿quién seré ahora? Ah... Paul Bien, ahí agarrado Eso Toma Toma Ahora, ¿quién seré? Ah, mira al negro A huevo Con pinche Eddie Va a estar easy Si es que le doy Ah Toma Tremendo side Ahí que le di Vamos contra Shaoyu A ver, espero que me toque algo conocido También Seguro ahí a Fury Toma Ah Ahí te voy Eso Ahora, ¿quién seré? Un Jack Vamos a volar Ay Que mala suerte Que no le vi No Ahí voy Y de dónde vuelve el pinche tronco No sé Le salen propulsores de la nada Ahora contra Paola A ver Paul Bueno, Paul Es Paul El pinche Pinche pulpo Soy Lau No No No, me va a ganar Bien Por poquito No la cuenta Ahora, ¿quién seré? Ah No, soy Hegeashi Au La madre Toma Toma Bien Ahí Por poco Y me da Descargado Ahora, vamos contra Ana Que es la última También que me falta sacar historia Bueno, de la fila de abajo Ahora, soy Nina Para todos los huevos Para todos los huevos Para todos Ah, la verga Eso Eso Oh, shit, Nick Oh, shit, Nick No, madre Me va a ganar Solo por mi neptitud Ah Me ganó Ok, soy Kuma Pige Kuma La mandó a volar A su hogar Ni Kuma Eso Ahora, ¿quién? Sigo siendo Kuma A huevo Eso es Bien Ahora, vamos contra Lau Que sigan tocándome fáciles Por favor Soy Ley Pero vamos a ver Si me salen las técnicas de Ley No 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 Yo le voy a hacer su ataque cargado Pero por suerte no le dejé Quería darme la vuelta Para protegerme Ahora soy Warren demonios no ay no demonios bueno a ver si me imaginaba que tenía que perder en algún momento soy lino y estaba por un golpe ahora que me toca vamos caramba no mierda le hizo el golpe de este de como se llama el puño de una pulgada como se hace pulgada me acuerdo muere pinche chino ya está o contra Warrang en stage número 8 eso eso no mames como no le di demonios ay vamos ay pero era mío Brian amare no no mames no mames oye ahhh estuvo con suerte malta warren a ver jihashi creo no soy jim ahhh porque bueno jim y jihashi creo que se fueran lo mismo ah no soy king soy king soy king amare eso ven aquí ven aquí no mames ay en la rodillita creo que me dio soy Brian de nuevo ah bien ah ahora quien será ehhhh el mismo porque ¿me cambio? la madre no, what? ¿quién soy? ah, soy Jin la madre nooo, era mío también maldita sea, por lo que se protege nomás ah, pobre ah vamos por ti ahora, ¿quién seré? Puma la madre ya fuées no, 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 para atrás, para atrás bien gracias a la habilidad de Kuma a ver, contra Hihashi otra vez de Kuma ah vamos ven aquí, ven aquí, ven aquí no me arrojó la madre ah atrás ven aquí por un poquito y ahora el lado la madre demonios ¡Ahhh! ¡Fuera, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ah, man! ¡Y otra vez me agarra! Por poquito, pensé que no le daba, ¿no? A ver, vamos al final ya, contra Over Soy Ley ¡Ven, ven, ven, miércoles! ¡Eso es! ¿Ahora quién seré? El que cambia todo Algo simple, algo simple Ok ¡Ah, no le di! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Con golpe cruzado! ¡Toma! Pero bueno, ya le gané ¡Ah, su malvinche Mokujin se pasa! Bueno, el historio de Mokujin Una de las mejores, sinceramente Le pega a su esposa ¡Corre, trae agua, hijo de puta! Mokujin, pues todo triste Se va a recoger agüita Cuando de repente Ve a dos niños ahí jugando Tekken Tekken 3 ¡Ah, su puta madre! ¡Ven, chucha! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esas técnicas! ¡Su puta madre! ¡Mierda! ¡Mokujin! O todavía con 3 rounds, eh Eh... ¡Oh, shit! ¡Shoruk! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! Una de las mejores historias Y mejores renders Que hicieron Acá los de Tekken Pero bueno, espero que les haya gustado Esta parte de Tekken 3 Recuerden, si desean más Denle like, comenten, Compartan el video, Suscríbanse Y... Nos vemos en el próximo video, amigos ¡Chao, chao!